Mira como baila Hernán, mira como goza Alicia Mira como baila Hernán, mira como goza Alicia Hernán, oye, oye, Hernán para abajo Para abajo Hernán, pasa abajo Hernán Para abajo Hernán, pasa abajo Hernán Ese loco del bajo electrónico, Hernán ponte pues Hernán ponte, ponte la cerveza Y en los timones, Ronald Chávez Vamos Alicia, eso Y vamos Alicia, va, va Cruza Alicia, va, va Eso, vamos ahora Es, 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 es ¿Cómo se va de pomabamba? Uu, 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 uu Ese pechito, ese pechito Y ya no hay pechito, ¿verdad? Es, es, es Uu, 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 uu Purito pomabamba, pues señor La tierra del Chimaichi Vamos ahora Otra escritazo musical Tan presente, mirando con la verdad Tan presente, juraste salvarme siempre Tenga, mirando con la verdad ¡Tengo que salir a la verdad! Y ahora, ya no tengo más Y ahora, ya no tengo más Lloraré, sabado, con cariño y cante A llegar a la provincia de mi Conocí a un lindos vivo a ti Me dijo no llores por un beso Abriendo amores como el niño Tan presente y grato como el vino Tú sabes que te quería Tú sabes que me amaba Con todo mi corazón Baila y losa, losa y baila Con tu amiga Alicia Vamos Alicia En presente y grato como a barri En presente y grato como a barri Siempre Ahora Lloraré A llegar a la provincia de mi Conocí a un lindos vivo a ti Me dijo no llores por un beso Abriendo amores como el niño ¡Eso! Me voy a ir, me voy a ir Un papelito me dejaré Me casaré, me quedaré Con mi cajamarquino me voy a quedar Me voy a ir, me voy a ir Un papelito me dejaré Me casaré, me quedaré Con mi cajamarquino me voy a ir ¡Eso! ¡Lucita, lucita, 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 lucita! ¡Vuela! ¡Alicia, licita! ¡Seis! ¡Baila y losa! ¡Eso! 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 ¡Y el de marido, el de marido, el de marido, y arriba! ¡Eso! 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 ¡Vamos y ahí, 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 ahí! ¡Vamos, alicita! ¡Ah, ah, ah! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya no jalas, ya no jalas Ya no juez, ya no juez Ya no jalas Me ponía malo Ya no jalas Eso, eso Guap, 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 guap Como hice, como hice Baila y goza Goza y baila Las chicas en las redes sociales Más diez Eso es para ti Una hijita ya está Ya al bañal No me hagan señal Ya es mi esquina No hay choc, se yo Me va a enseñar Una hijita ya está Ya al bañal w, así si没 a encantísto Colanta, me han vendidoza Una hijita ya está Sin pensar No hay chicha, ni me hay han No hay chicha, no hay chicha, no hay chicha Ya no hay chicha, no hay chicha No hay chicha, no hay chicha, no hay chicha Te perdiste este pichito Porque mañana cuando te traspitero Ahí yo apareceré, volveré Para ser felices juntos Ese día me estaré con otro Y yo a tu lado lo veo justito Baila y goza Con Alicia Es otra cosa ¡Ey! Una iris callata Y en buena piel 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 ¡Y en buena piel! Tiene que estar al la piel ¡Ey! ¡Cuál es eso! Ese día me estará, ¿no? ¡Ewe veré! ¡Tú! ¡Eso! 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 ¡Buenita! 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 ¡Así! ¡Ya nos vamos, gracias, Alicia! Algún día volveremos a reencontrarnos otra vez. Ya volveremos a nuestra Chimaiche. ¡Ajá! El 14 de febrero. Estaremos en Perrullo y Chimaiche. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Saludos para mi amigo Chico Chico, Robert de la Cruz! ¡Rober de la Cruz, el popular Chico Chico por Comabamba! ¡Ajá! ¡Y ahora vamos a hacer bailecitos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Y ahora vamos, gracias! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! ¡Y ahora vamos, gracias a todos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ya recordamos de los días! ¡Eso, gracias! ¡Walter Producciones, Espinosa Producciones! ¡Ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao! ¡Chao, Perú, 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 Perú! ¡Gracias! ¡Water Espinosa! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Espinosa Producciones! ¡Bye, bye! ¡Ajá! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, Perú! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!